Muy buenas chicos y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Need for Speed World, del top 10 de los mejores coches de Need for Speed World. Así que, vamos a empezar. Pero antes de nada, que empiece con este top 10 de los mejores coches de Need for Speed World, voy a decir 3 cosas. En primera es que el vídeo es de mi humilde opinión de lo que me parece para mí, los mejores coches para correr. Hay personas que opinan diferente de lo que voy a decir posteriormente sobre los mejores coches, así que me gustaría que dejases un comentario de qué te parece este vídeo. Y si quieres también puedes opinar qué coche te parece mejor a los que dije en el vídeo, y claro está, que respetes mi opinión acerca del vídeo. La segunda es que no voy a hablar de los coches para todo, sino voy a decir coches que para mí son los mejores para carreras. No para escapadas de equipo o en breves palabras, para los eventos de policías, que sea multijugador o solo, y para drag. Yo hablaré de los mejores coches que me parecen para mí los mejores para carreras, refiriéndome a cada uno de sus respectivos buenos y contas de cada uno. Y la tercera es que el archivo attribute.ini, que es el archivo donde están los valores de los coches, está alterado ya que como sabréis de la mayoría que lleva siguiéndome hace tiempo, tengo el modo de drift para driftear en el juego. Y algunos coches a que voy a referirme están alterados los valores de los coches, así que no le deis mucha importancia a esto que acabo de decir. Sin nada más que decir al respecto, empezaremos de lo más bajo hasta lo más alto. Pero antes de nada, vamos a hablar de las clases. Es importante saber de qué clase es ese coche. Si el coche tiene un global de 0 a 249, es de clase E. Si de global es de 250 a 399, es de clase D. Si de global es 400 a 499, es de clase C. Si de global es de 500 a 599, es de clase B. Si de global es 600 a 749, es de clase A. Y si de global tiene más de 650, es de clase S. Es muy importante saber qué global que tiene cada coche para saber en qué clase estás conduciendo, pero así saber qué coche será el que enfrentarás en las carreras. Pero ya con lo que he dicho en este vídeo, sabrás qué global tiene y qué clase tiene que saber lo que vas a enfrentar en una carrera. Ahora sí, empezamos. Empezaré con los coches que empieza el juego, y que yo opino que sería una buena opción para cuando creas una cuenta y empezar con ella. El primero es el Nissan S15, un coche muy mítico de JDM donde ofrece un buen manejo sabiendo qué clase estamos hablando. Para empezar con este coche viene bien porque si ignoramos la velocidad punta y la aceleración de este coche, un evento que haya curvas, o mejor dicho, técnico, viene muy bien por el manejo que tiene este coche. Y ya mejorándolo se vuelve un coche muy bien para curvas. Este coche lo recomiendo para clase E y D. El siguiente coche que voy a hablar es el Nissan 240SX. Igual que el S15, pero a diferencia del S15, tiene un poco menos de manejo, pero tiene más aceleración ignorando también la velocidad punta. Este para mí es el más equilibrado de la clase más baja, porque si ya de por sí el S15 es buen coche, en 240 si sabes aprovechar bien ese coche enfrentando con coches de la misma clase es muy bueno. Este coche lo recomiendo para clase E y D. Ya yendo por un poco más alto, hablaremos del Mazda RX8 2009. Un coche muy bueno para curvas, aunque el defecto que tiene de RX8 es la velocidad punta. Aunque lo recompensa en la potencia que da al dar nitroso en el coche. No es mucho, pero tampoco vamos a pedir mucho de un coche de esta categoría. Este coche lo recomiendo para clase D. Diría C, pero no rentaría mucho sabiendo que la velocidad punta es el punto débil de este coche. Y la potencia que da el nitro no es suficiente como para añadirlo en una clase más alta. El siguiente coche que voy a hablar es el Toyota MR2. Un coche que para mi gusto es precioso. Y tiene muy buenas ventajas este coche. Que se hace muy bueno hablando ya de por sí el global que tiene. El coche está muy bien para curvas. Pero no me refiero simplemente a las curvas, sino también al dar el nitroso la gran potencia que da este coche. Es muy buen coche sabiendo que global estamos hablando. Y si aquí no termina la cosa, es perfecto para circuitos más técnicos. El único defecto que veo con este coche es la velocidad punta, ya que está muy limitada. Este coche lo recomiendo para clase D, C y B. El siguiente coche es un BMW. El M3 Sport Evolution. Un coche muy característico de los años 90 en el DTM. Que en estatística es precioso. Y si tengo que decir que es bueno en la vida real, también en este juego. Es un coche que de donde caracteriza es que es un coche equilibrado caracterizando su aceleración y la potencia de nitro que tiene. Aunque no es mucho comparando con el coche que hablé antes, pero la suficiente como para dar juego a este coche histórico. Este coche lo recomiendo para clase C y B. Ahora hablaré del Mitsubishi Eclipse. No el GT, sino a secas. Es un coche muy bien equilibrado a velocidad punta y aceleración. Tiene una edición muy mítica de Need for Speed War que es la edición Elite. Pero no voy a hablar de esa edición, sino del coche en general. Este coche, como dije antes, es muy bueno por su velocidad punta y aceleración. Y no solo eso, sino por la potencia que da al dar con el nitroso que es realmente sorprendente. Y si ya de por sí es un coche equilibrado, la potencia del nitroso que tiene este coche hace que el coche es muy completo y potente para correr. Este coche lo recomiendo para clase D, C y sobre todo clase B. El siguiente coche que lo haré es un coche también histórico. Un coche que fue de los mejores deportivos de la década de los 70. Y es el BMW M1. El único BMW deportivo que tiene el motor trasero. Este coche ya de por sí, como dije en el anterior BMW, si ya de la vida real es bueno en el juego también. Es un coche muy bueno con su gran aceleración y si ya de adiendo mejoras, también en la velocidad punta. Pero no solo eso, como en el anterior coche, si ya de por sí la potencia del nitroso del anterior coche es buena, pues... Esta es una bestialedad en el anterior referido a la potencia del nitroso. Un coche que en su puto fuerte es la aceleración. Es un coche muy equilibrado. Su defecto es que como no controles bien el coche, a altas velocidades se te puede herir el coche. Así que hay que tener un poco de cuidado cuando se empiece a controlar este coche. Este coche lo recomiendo para clase A. Y por los pelos, diría clase S. Aunque no tengo una gran global en clase S, sus ventajas que tiene ha tenido en mi recomendación. ¿A quién no le gusta un Porsche que está a la altura de la clase A y S? Porque este coche es el Porsche 911 GT3 RS. Un coche muy equilibrado que puede dar cara en las carreras caracterizando la aceleración y un buen manejo y velocidad punta. No solo eso, sino que también la potencia del nitroso que puede dar un buen juego en este coche. Normal que la vida real del Porsche en la GT3 sea un buen coche. Este coche lo recomiendo para clase A y por poco para clase S. Pasando por la zona italiana, hablaremos de los hermanos Zonda. Exacto, Pagani. Y el primero que hablaré es el hermano pequeño de Zonda. Y es el Pagani Zonda F. Un coche con muy buena aceleración y digno que incluso el hermano pequeño de Zonda esté en clase S. Y además, sabiendo cómo es Zonda de potente, son muy cómodos de controlar en mi opinión. Y además, sabiendo que, aunque sea el hermano pequeño, la potencia del nitroso de este coche es bestial. Este coche lo recomiendo para clase A y S. Ya hemos hablado de hermano pequeño, pero... Y el hermano mayor, el Pagani Zonda Zinke. Este coche casi supera al S y con razón. Un coche con muy buena aceleración que sirve para todo, sea rectas como curvas. Un coche merecido de estar aquí en este vídeo, igual que el hermano pequeño. La potencia del nitroso es brutal. Va como una bala como le das el nitro. Un coche sin dudar está merecido de clase S. Pero lo recomendado para mí es clase A y S. Por todo lo que contiene y es un coche bastante equilibrado. Y por último, llegamos al plato fuerte. El Rey de la Corona. Un coche que se caracterizó en el Minifor Speed World. El McLaren F1 Elite. Aquí ya no hace falta hablar mucho de él. Muy buena velocidad. Punta y aceleración. Una estética rara y para mí me gusta, aunque algo sobrado, sabiendo que es el coche que estamos hablando. Y bueno. La potencia del nitroso brutal. Igual que los dos Pagani Z que hemos hablado anteriormente. Incluso añadiendo Edelclise. Obviamente, no hace falta decir la recomendación de este coche sabiendo que es sí o sí de clase S. Y de que para mí y para muchos, el mejor coche de Minifor Speed World. Y nada más. Espero que os haya gustado este vídeo y os haya ayudado. Dale un like si os ha gustado. Y suscribiros para más vídeos como este. Nada más. Soy Foxo. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.